Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todociclismo radio puertos en 360 grados estamos en asturias en el consejo de ayer y hoy os presentamos la subida a cotovello aquí tenemos el acceso de entrada nos indica cotovello 10 kilómetros y éste es la zona para acceder al mismo su puerto es un primera serán unos 10 kilómetros aproximadamente al 8% mantenidos y alguna dureza bien y que fue final de etapa hace unos años de la vuelta a españa 2010 es un puerto que está señalizado por cada kilómetro cosa que nos irá muy bien para ir sabiendo lo que nos queda y poder dosificar el esfuerzo y nos acompaña con nosotros un buen amigo marce vive aquí cerca en cabaña quinta y conoce muy bien el puerto y nos irá contando dos cosillas sobre el mismo dos kilómetros de inicio casi al 10 eso es dar la bienvenida hasta que pasamos un pueblo que se llama calocera los primeros kilómetros son bastante duros pues nada le damos aquí inicio primer kilómetro 9,6 bueno no 10 pero bueno bueno 9,6 10 no seamos así que más vale empezar con calma aquí el problema que tiene este puerto que son dos kilómetros iniciales duros pues tenemos unos 6 mantenidos entre el 7 y el 8 y acabamos con el último kilómetro y medio por encima del 13-14 bueno momento carretera ancha muy bien asfaltado es un puerto que no tiene continuación no es de paso es una curiosidad no es que termine una estación de esquí como otros muchos sino es en una esplanada arriba donde hay o había una mina dice marce una mina a cierre abierto de carbón y esto pues será el acceso lo que es a la mina arriba posiblemente en buenos tiempos ya no me han trabajado más de 500 personas esto se asfaltó hace 15 años antes era una pista igual de ancha que lo que veis ahora la carretera que se podía subir muy bien en bici de montaña porque arriba arriba es una zona de que se tiran en parapentes y cuando llegas arriba te subes en bici de montaña y en salidas al pueblo de Casomera a Cabaña Quinta, a Bello pues pasa hacia el otro vallo, al vallo del río Negro Nembra es una zona de bici de montaña bueno, este inicio se nota que va apretando arriba si tenemos buen día, buena suerte prácticamente se ve todo el concejo desde Valdefarrucas hasta Pelechosa bueno, hoy el día está un poquito pues como suele ser muchos días aquí en Asturias con niebla bueno, aunque no nos dejen de ver las vistas pero procuraremos disfrutar de la subida y bueno, la niebla también le da un toque más asturiano bueno, durante la subida esta va a ser bueno este pueblo nos queda aquí a mano derecha de Amérez y pasaremos por carroceras y ahí pasaremos a carroceras y bajará un poco el desnivel estos son los primeros kilómetros bueno, más o menos pasaremos rondando pendientes del 10 11 y apenas descanso un puerto con mucha humedad sí un puerto donde prácticamente en todo su recorrido bueno, prácticamente no digamos que solo al final encontraremos alguna curva de herradura va casi todo subiendo siguiendo la ladera de la montaña pero prácticamente en el mismo sentido muy frondoso como se puede ver la verdad la vegetación la verdad es un puerto que con un día de calor prácticamente suesta la sombra todo el camino pero es humedad muy malo para bajar eso sí muy malo para bajar sí para bajar siempre precaución eso sí es un puerto muy poco tráfico que sea escaso no significa que sea inexistente por lo que aún así conviene no confiarse para evitar algún susto inesperado evidentemente los sustos siempre son inesperados si no si no no serían sustos ya se mantiene sobre el 9 bastante constante a pesar de ser de la naturaleza su constancia nos permite adaptarnos al esfuerzo o que el esfuerzo se adapte lo que es a su constancia ahora la verdad que el puerto no tiene apenas descanso pero bueno no es de dureza excesiva pero bueno me acuerdo que si empiezas fuerte abajo arriba y lo pagas ya sabemos guardando 12% marca aquí algunos picos hace 3 años hicieron una cróscala de aquí de vuelta a la montaña central 15% en el primer final en el primer final o sea que lo que nosotros vamos a tardar en subir ellos lo harían mínimo dos veces o sea calculamos que la subida nos va a llevar sobre una hora o hora y diez Bueno, siguiente kilómetro al 8,7 Aquí está la indicación Verde camuflada Ahí Desde luego E integrarse en el entorno Mira, otra Kilómetro 1,250 Bueno, es decir, está encima llevando un berlecho a su rubiera Sí Ahí va El berlecho, el cartel Hay una pequeña escultura 500 metros antes de coronar Hay un cartel Teniendo homenaje a su rubiera Buen ciclista y la mejor persona Pues sí Corredor que Fue El US Postal Principios del año 2000 Porque uno es ciclista Pero persona siempre Yo no lo conozco personalmente Desde la época de Fueril Se convirtió con Todavía con mi hermano Desde la época que se llamaba Amarillo Líger Muy buena persona Bueno, aquí hay una señalización del suelo Que pone fuente a mano izquierda No hay No es eso No hacerle mucho caso Aquí en Cotovello Subir con agua porque no hay fuente Pues ya sabéis Más vale Ir provistos De líquido elemento Para poder Rehidratarnos Bueno Bueno Esperamos acá No se da por el pueblo Ya de Perú ya está pendiente Pero Se queda mantenida en un 8 o 7 6 kilómetros 6 En los últimos 2 kilómetros 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 Ya sabéis Un pueblo Apartado Muy bonito De verdad Pequeño Pero Como dicen Por aquí Muy coqueto Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí en un par de kilómetros Tenemos un paso canadiense Porque esto también Es un puerto de Pastoreo De ganado El paso de Cotovello En los romanos En el campalón arriba En el campalón arriba En el campalón en Astoria Buscando el sol El nombre es de Cotovello Porque tiene muy buen sistema Además no tenía buena inteligencia Esa de Más hechos altos Para dominar Todo el valle En el Cotovello Al final van desde la entrada De San Chidro Hasta la entrada del valle Y acamparon ahí Bueno Decir que Cotovello Pues requiere Pues un poquito De preparación mínima Para poder afrontarlo Con ciertas garantías Ya hemos dicho Que es un buen primera Con un 34-28 El compact Como referencia Pues ya hay que estar Un poquito bien Para poder mover Todo ese desarrollo Todo Puede parecer fácil Pero es muy constante Y mantener el ritmo Pues al final No puede ser No parece Que sea fácil Ni cómodo Siempre es más conveniente Este tipo de puertos Afrontarlos Con un 34-32 O 34-30 Siempre mejor que sobre Para ir más ligero Forza al menos Las rodillas Ya os digo Requiere Una forma Media Para poder subirlo Pues ciertas garantías Y mucha Sin mucha dificultad Ahora bien Si eres más valiente Y quieres probar Pues ritmo Y calma Sin prisas Ahora Si quieres subirlo En 30 minutos Madre mía Significa casi una media De 25 Que barbaridad 20 kilómetros Al 7,8 Prácticamente el 8 En aquel puerto No tiene pendientes Pero no te da respiro Exacto Quienesś Y nos van a piedernos Nos da jamás Un fino metro por debajo Del 7 no tenemos Bello Es Al 7 Peñalagos La verdad que encerrado no tiene vistas, es muy boscoso, es muy rondoso, no se permite tener por donde va mucho viento. Siempre subimos por la vertiente derecha de la ladera. Bajamos la montaña a nuestra derecha y vamos viendo el paisaje a nuestra izquierda. Prácticamente va a ser así todo el puerto, ya os digo que solo en la parte final hay alguna herradura. Para que os hagáis alguna idea, desde que mañana aquí está a inicio del puerto hay 5 kilómetros, y cuando llegamos arriba, estamos enfrente de la oficialidad de Cabañequiza, y vamos naveando la ladera, hasta caernos casi enfrente del pibólogo que está en el pibólogo. Aquí tenemos el paso canadiense. Sí, un paso canadiense, siempre hay que ir con cuidado para pasarlo. Ya sabéis que los pasos canadienses, su función es que no pase el ganado. Es una cosa que yo siempre me pregunté, en San Isidro no lo hay, pero el ganado nunca baja para abajo del río frío. No pasa. Siempre me pregunté por qué, pero no me dan respuesta, ¿no? Bueno, igual es un tema de altitud, de frío, de tráfico. Porque allí las vacas son más inteligentes. También me escuchan, ¿no? Es que te vas hasta delante. Baja la cadencia, no te preocupes, es que aquí se te oye mejor siempre. Bueno, como veis por aquí parece que baja el desnivel y aquí te pide correr, pero paciencia. Como veis, muy frondoso, tan frondoso que casi no nos permite ver el paisaje, vamos ascendiendo, se nota la humedad, también lo que es la ausencia de aire. Hay que hacer que la percepción de humedad sea mayor. La vegetación de la humedad. ¿Habéis que puede pasar por dentro de la humedad? ¿De Maribland? Sí, pero aquellos 4 kilómetros al 11 y algo... ¡Madre mía! Bueno, no te hablo de los 4 últimos kilómetros. Sí, bueno, ándelo. Primeros, mucha humedad. Porque yo el Maribland subí, ¿eh? Sí, sí. Esta es la quebranta, pero el Maribland subí. Tengo una sensación de humedad. Antes de dar falta algo duro. Te sudan muchísimo. Sí, sí. Está encajado allí. Sí, sí. Aquí está fuerte y el disparate. Solo abre un poco en el último kilómetro. Bueno, aquí hay un par de kilómetros. Aquí hay un par de kilómetros. Pero es más que el palaño del suelo, ¿vale? Los carteles... Me parecieron. Pues vaya, qué pena. Bueno, como bien lo decía Miguel, aquí el puerto no continúas pequeñas curvas, pero muchas rectas. Curvas que vienen determinadas por la orografía de la montaña. O sea, no son herraduras que tú, que se haya en el diseño de la carretera hacer. Y bueno, dicen que el origen de las carreteras es que soltaban a un burro y por donde iba el burro se hacía el camino. Bueno, pues nada. Aquí el burro dijo, todo recto. ¿Eh? No, sería el más fuerte, dije, por aquí a corto. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿y el de Medagobis tampoco? Sería el mismo. A partir de ahí yo creo que ya lo sacrificaron y dijeron, déjate. Yo creo que aquí tenemos una zona de aquí que se visa un poco más la carretera. Pero bueno, no mucho más. Lo tiramos al kilómetro 5, esta zona de aquí, La Torero. Hay un ligerísimo descanso ahí. De unos 100 metros. Y parece que se abre un pelín, nos permite pues eso, contemplar un poquito más las montañas y el paisaje, vemos la niebla ahí arriba y seguramente en unos kilómetros estemos metidos en ella. Sí, es muy mantenido. Lo último que me puse yo aquí subiendo entre las nociones aires es la cortina. Es muy cercano. Un chaval que pasó de jóvenes a profesionales. Toda la gente que te habla de él, un talento, un talento. Un talento es como el nuevo Freire. Un chaval que el solazo respira el bicicleta y coge la forma. Bueno, si ves este vídeo dentro de diez años, veremos si esas previsiones han sido acertadas. Esperemos y confiemos que sí. Y antes poco, bueno, que antes se volviera a dar una taza de ciclismo en la cabaña quinta. Sí, pero talento sin constancia. La verdad es que tiene que cazar eso para poder ser una estrella y llegar a lo más alto. Bueno, el puerto, ya os digo, aquí se abre. Muy bonita, las vistas, paisaje. Bueno, el típico asturiano. Y algo de Asturias que no guste. Bueno, todo tiene su encanto. Evidentemente no puedes venir a Asturias esperando 35 grados. Hombre, no sería conveniente. Porque si se te juntan 30 grados con la humedad, pues no. Bueno, aquí parece que descansa un pelín. Bien hace marce en pegar un trago. Haremos lo mismo. Kilómetro 4, este a una media del 8, como uno, que digo, muy mantenido. Vamos, lo que digo, así a este kilómetro 8, y el último kilómetro y medio, ya bastante duro. Y el último kilómetro y medio, ya bastante duro. La humedad hace que no sea recomendable ponerse de pie. Puedes patinar. Puedes patinar. Puedes patinar. Otra vez, marca los dos dígitos. Vamos, pues, vamos. Mejorizamos. Ya restauramos la zona del vacío de los lluvres del final Esta es la zona del vacío de los lluvres del final Y vamos a seguir a esta zona del vacío de los lluvres Gracias por ver el video 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 Y ya nos vamos despidiendo Y ya nos vamos despidiendo Y ya nos vamos despidiendo de vosotros Y ya nos vamos despidiendo de vosotros Como veis aquí Esto mucha niebla No podemos disfrutar de las vistas Pero bueno, otra vez será Si te ha gustado el video Si te ha gustado el video Recuerda Que puedes suscribirte a nuestro canal Y así recibir Las novedades Que vamos poniendo Darle al me gusta Si así ha sido Y dejarnos algún comentario Si lo crees oportuno Pues nada Le agradecemos La compañía Y todo lo que nos ha dicho Y aportado sobre el puerto A nuestro amigo Marcelo Que ha sido un buen anfitrión del puerto Y nos despedimos de vosotros De la forma que más nos gusta Que es Deseando que seáis Muy felices Venga Hasta la próxima